hola hola chicas como están bienvenidas al canal si es la primera vez que estás pasando por este canal te invito a que te suscribas picándole el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube te esté avisando cada vez que suba un nuevo vídeo en esta ocasión traemos un vídeo totalmente diferente hoy es viernes viernes de relajarnos ya tuvimos una semana súper pesada entonces yo creo que ya es tiempo de tomarnos un descansito así que en esta ocasión les traigo un vídeo que es de maquillaje pero no me voy a maquillar yo alguien más me va a maquillar y yo espero espero que me dejen muy bonita más de lo que ya estoy así que si traigo esta cara así de sin maquillaje y así como es viernes por la tarde andamos en fachas ya descansando así que si quieres ver quién es esa personita que me va a estar maquillando pues solamente sigue viendo el vídeo bueno ahora sí ya vamos a empezar con este vídeo estoy nerviosa chicas la verdad estoy nerviosa así que con ustedes damas y caballeros les voy a presentar a santiago él es mi hijo bueno él va a ser el encargado de estarme maquillando en esta ocasión y yo le dije me tiene que dejar bonito porque de aquí me voy a salir no sé a dónde pero me tiene que dejar muy muy linda así que pues ya para no darle vuelta al asunto vamos a comenzar con el vídeo me voy a tomar una de las paletitas así que voy a tomar esta de la colos más o menos yo lo voy a ir viendo un poquito porque esto es mío ha visto como su mamá se maquilla pero no sabe maquillar así que bueno voy a lavar esta paletita y les voy a seguir diciendo qué color vas a lavar primero voy a comenzar con un color rosa y no se me va a ponerse no me falta ya recordamos que no fue tan bueno para esto no soy chica y creo que me van a salir espantoso pero bueno qué sea no 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 como tres espantosos no no como tres espantosos no no como tres espantosos no como tres espantosos no como tres espantosos no cuanto esta paleta voy a poner no o no o más creo que voy a poner como las tres o cuatro ah de tres o cuatro ah de tres o cuatro ok ya me acuerdo es un día mucho verano no estás teniendo todo pero por qué sombra no sé si quiero no sé si quiero un poco más ya, ok y ya va a ser igual y ya va a ser otro color y ya va a ser igual y ya va a ser igual y ya va a ser igual primero la veo un color rosa que sería esto luego la veo un color azul que sería esto y la verdad que también la reviste es lo que pensé que era el mismo la he agarró uno, ya no ya va a ser igual ya va a ser igual ya, ok y luego ya con esos colores y yo voy a poner otro más ay, me voy a poner otro más pero enséñame qué color son verdes verdes, pasto creo la verde, ¿cómo se llama? este, no me acuerdo a ver, a ver a ver a ver verde en la cuenca toma nota chicas porque este es el maquillaje que va a estar de moda en este 2017 primavera, mirá oh, no, porque todo el verano pero no, 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 no ¿es así? bueno, es que lo deseo mucho la fecha es porque tengo la vellas y creo que ya tiene ya bueno, ya terminamos con los ojos ahora que sigue el delineado o sea, a ver el delineado te voy a dar ok, vamos a darle un plumón para que hagas el delineado el delineado no sé qué cómo va a hacer no, 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 no 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 ahora el delineado se va a hacer en la cuenca ya vieron esto, esto se va a utilizar en el 2017 el delineado en la cuenca cheque qué tal está quedando ahora yo ya me hechido las pestañas porque la verdad esto sí me da miedo que me fuera a pellizcar de rojo entonces eso ya me lo hice y vamos a utilizar esta máscara de pestañas perdón, tiene tos tan feo a ver ok, esto ya sabe dónde va ¿este sí sabe dónde va? ¿pero para dónde veo? ¿para dónde? ¿abajo? 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 ¿ah? ¿lo quiero? esto es un desegro que si se va hasta la niña de la escuela sabe lo que ya es ok ¿ya? eso es lo que puede bueno, ya terminamos hace falta la fe ahora la ceja vamos a hacer la ceja ahí está ese que es color café no, café ese enseñé a hacerlos que es el de las cejas con ese va a estar haciendo mis cejas y la vamos a hacer con una hojita a ver, déjenme encuentro déjenme encuentro ¿ya se tocaron? a ver, los vecinos vecinos espérame están tocando volvemos chicas tocaron la puerta me tuve que asomar y los vecinos me dieron así sí ¿por qué ustedes creen que es tu cosa? has visto de que salí pero bueno vamos a seguir ay, perdón ya los moví entonces ahora va a hacer la ceja y va a hacer con esta brochita la tos vamos a esperar que se le quita la tos voy a quedar el trocito no, 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 no tanto no, no, no tanto porque este salió muchísimo ¿ya? ya, ya, ya ya, ya, ya ¿qué es esto? no, 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 no si se le despeje de eso pero no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 es la de bisu y es al revés eso sí ok entonces ya a verla para que la apliques así apachorate pon el dedo 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 pon la cara oh vaya ay, pon un puntito en la cara varios puntitos ay voy a aplicar el sol entonces no he dejado aquí 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 en la frente no sé qué me pegó ya, ya con el dedo en el pelo también a ver ay chicas disculpe pero no tengo muchachos no me haces eso me haces ahora es correcto muestrales el corrector que vais a estar utilizando el pro concealer de L.A. Gear pero el tono yellow se va en las ojeras no, es en las ojeras no, no, no si no sale apachorame pues se te monta un poquito ahí está ¿qué me gusta hacer? me lo tengo me lo tengo ya, ya si, ya con el me lo tengo me lo tengo ya, ya es rockindo ahora agarra una ahora con esta brochita y para que lo difumine ya ya quedó ok ahora el contorno vamos a estar ¿es que el de contornos? es que me ha quedado en este abecito del video no quieres no quieres pero se me rompió mi brochita se me rompió mi brochita pero bueno es con esta y vas a hacer el contorno vamos a utilizar el puro bronce el puro bronce este de aquí para que no quede exagerado ese va aquí aquí y aquí ya es poquito este tono rosa dejemos en tus descripciones a ver el rubor la tecilla el rosa ese era el negro y va a estar en el borde esto que calculas que panes van de tus mejillas si creo que calculaste bien la van de tus mejillas como no te acuerdas el polvo que saca ¿listo? listo ok ahora el iluminador y lo vamos a estar aplicando con yo creo que con esta brochita iluminador va arriba de donde pusiste el este el rubor arriba de donde pusiste robo no aquí no aquí si lo hace poquito ay uy mi leche no no si pero cerca no 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 hay no no como no porque en los labios y bueno chicas así es como termina este maquillaje que tal les gusta y bueno chicas esto es todo por el video de hoy espero que se hayan divertido muchísimo con este video nosotros lo disfrutamos muchísimo haciéndolo la verdad es que nos divertimos tuve que salir así con esta cara pero bueno que lo vamos a hacer espero que ustedes se hayan divertido mucho si es que les gustó este video denos manitas arriba y si tienen alguna sugerencia comentario algún otro video que quieran que hagamos pues nos lo pueden dejar en la cajita de los comentarios ahí los estaremos leyendo y con mucho gusto les estaremos contestando ahora si nos despedimos pero no nos queremos ir sin antes desearles un excelente fin de semana cuídense mucho y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video bye 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 Gracias.